¿Has terminado tus estudios universitarios y no sabes qué hacer? ¿Estás en un trabajo que no te llena y quieres realizarte profesionalmente? ¿Has trabajado en la empresa privada y no te merece tantos años de estudio para ese esfuerzo y ese trabajo? ¿Has seguido estudiando una vez terminado tu carrera universitaria, te has hecho un máster y no te ha aportado nada? ¿Sigues estando en la misma situación que estabas? ¿Has trabajado en la empresa privada, cogiste un día tu maleta, te fuiste fuera de España y has vuelto y no tienes nada? En Valver Formación, con nuestro método DSC, Disciplina, Seriedad y Compromiso, tenemos la solución. Transformamos la vida de las personas. Si tienes ese problema, tenemos la solución. Con nuestro método DSC, Disciplina, Seriedad y Compromiso, transformamos la vida de las personas. Ellos han cambiado su vida, tenían un problema, confiaron en nuestro método DSC y han solucionado sus problemas profesionales. Consecuencias de la solución del problema, puesto de trabajo para toda la vida, de 8 a 3, muchos derechos, realización profesional, motivación para sus vidas y muchos, muchos más. Por lo tanto, amigos, ellos también vinieron con un problema, igual que muchos vosotros tenéis, y con nuestro método DSC, Disciplina, Seriedad y Compromiso, le dimos una solución a ese problema. Por lo tanto, ahora son felices en sus vidas, se han realizado. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos en Valver Formación. Por lo tanto, nuestra misión es ayudar a las personas a transformar su vida, en este caso a nivel profesional. Por lo tanto, en octubre os esperamos. Comenzamos grupos desde cero. Gracias, gracias, millones de gracias. Gracias. Gracias.